Cotidianamente quienes se suben a un taxi se encuentran en los asientos traseros con cinturones de seguridad de todo tipo. Algunos no garantizan la integridad del pasajero en caso de una maniobra brusca o siniestro. Y a veces los broches ni siquiera están a la vista. Yo normalmente cuando tomo el turno, que recién lo convencí, te reviso que estén todos fuera de su lugar, que estén colocados, porque normalmente a veces quedan metidos debajo del asiento. Pero están funcionando todos en regla, ¿no? Yo diría que el 90% o más del 90% están funcionando en regla. ¿El pasajero exige cinturón? Lo exige, lo exige y se está acostumbrando muchísimo más que antes. Ya no pregunta, ya automáticamente se sube, inclusive hasta por dos o tres cuadras.